Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir Tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Limpia mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de Tu Divina Majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará Tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad, por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, y salgamos peregrinos al encuentro del Señor. Ven, Señor, a libertarnos, ven Tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. El rocío de los cielos, sobre el mundo va a caer, el Mesías prometido, hecho niño va a nacer. De los montes la dulzura, de los ríos leche y miel, de la noche será aurora, la venida de Emanuel. Te esperamos anhelantes, y sabemos que vendrás. Deseamos ver Tu rostro, y que vengas a reinar. Consolaos y alegraos, desterrados de Sion, que ya viene, ya está cerca, Él es nuestra salvación. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Del Salmo 35 El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios, ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, Tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es Tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de Tus alas. Se nutren de lo sabroso de Tu casa. Les das a beber del torrente de Tus delicias, porque en Ti está la fuente viva, y Tu luz nos hace ver la luz. Prolonga Tu misericordia con los que te reconocen, Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, Tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Del libro de Judit, capítulo dieciséis. Alabada mi Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cíteras. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, Tú eres grande y glorioso, admirable en Tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque Tú lo mandaste y existió. Enviaste Tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a Tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en Tu presencia se derretirán como cera. Pero Tú serás propicio a Tus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres grande. Tu fuerza es invencible. ¡Aclamad a Dios con gritos de júbilo! Del Salmo 46 Pueblos todos, batid palmas. ¡Aclamad a Dios con gritos de júbilo! Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad Suya. Gloria de Jacob, Su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Del libro del profeta Isaías, capítulo 7 Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Comerá requesón con miel, hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Todos, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Todos, amanecerá el Señor. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Viene detrás de mí el que puede más que yo, y yo no merezco ni llevarle las sandalias. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. es la salvación. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viene detrás de mí el que puede más que yo, y yo no merezco ni llevarle las sandalias. Cristo, palabra de Dios, ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria. Alegres, pues, con esta esperanza, digamos, quédate con nosotros, oh Emanuel. Todos, quédate con nosotros, oh Emanuel. Príncipe de la justicia y de la rectitud, haz justicia a los pobres y desamparados. Todos, quédate con nosotros, oh Emanuel. Rey de la paz, que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas, convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón. Todos, quédate con nosotros, oh Emanuel. Tú que no juzgas por apariencias, disierne quiénes son los que realmente te pertenecen. Todos, quédate con nosotros, oh Emanuel. Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria, haz que podamos mantenernos en pie delante de ti. Todos, quédate con nosotros, oh Emanuel. en este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. todos, quédate con nosotros, oh Emanuel. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu espíritu, para que cuando llegue Jesucristo, tu Hijo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirve en el festín eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.